Primero hay que decir que Evo Morales no puede ser candidato, así ha dictaminado no solamente el Tribunal Supremo Constitucional, sino también las altas autoridades que están en la OEA, y ahí claramente han indicado que la selección no es un derecho humano. Por lo tanto, hay que recordar a Evo Morales que ya una vez se ha equivocado, y estoy hablando del 21 de febrero, donde efectivamente la población rechazó. Esta es la segunda vez y va a entrar a los Guinness Record que una persona, por ser candidato, está llevando obviamente a la gente, indicándole que él puede ser candidato nuevamente. Va a ser primera vez que una persona quiera presionar al Estado, quiera presionar al Tribunal Supremo Electoral para ser candidato. Y eso en ninguna parte del mundo, en ningún país se ha dado. Por lo tanto, hacemos responsable al señor Evo Morales y a su grupo denominado Evistas de cualquier situación de luto y de sangre. En ese entendido, la población debe de estar informada. No puede ser que una vez más quiera llevar sangre, quiera llevar luto a la familia boliviana, simplemente por ser candidato una vez más el señor Evo Morales.